La policía fiscal y aduanera desmanteló una fábrica clandestina de hielo ubicada en el barrio Villalba, al norte de Valledupar, que según las autoridades utilizaba recipientes sucios y agua directamente tomada de la tubería para la fabricación de este elemento del consumo humano sin los controles previos de purificación. La policía del Cesar, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desmanteló una fábrica clandestina de hielo en el barrio Villalba, en el norte de Valledupar. Acuerdo al reporte de las autoridades, en el lugar se producía hielo sin las mínimas condiciones de salubridad, como le exige el registro del Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Este operativo se logró gracias a la denuncia de la comunidad del sector, que alertó sobre la movilización de vehículos de carga y de personas que entraban y salían del establecimiento. Investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera del Cesar revelaron que en el proceso de elaboración del hielo se empleaban recipientes mugres y aguas sin purificar. Funcionarios de INVIMA aplicaron la medida sanitaria de suspensión de trabajos y servicios del lugar, luego destruyeron los elementos incautados y no se registró capturas debido a que no había ninguna persona durante el allanamiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.